Y ponga mucha atención a la siguiente información porque su salud podría estar en peligro. La Defensoría del Consumidor a través del plan Veraniego ha encontrado cientos de productos vencidos en restaurantes de la zona costera. La periodista Carolina Mejíbar con los detalles en el siguiente enlace. Carolina, coméntanos. Antes me encuentro en el Puerto de la Libertad, donde la Defensoría del Consumidor se encuentra realizando inspecciones en comedores y restaurantes para detectar si se comercializan productos vencidos. Pero para conocer un poco más sobre este amplio operativo, estamos con el presidente de la Defensoría del Consumidor. Coméntenos. Coméntenos, señor presidente, ¿en qué consisten estas inspecciones? Bueno, estamos, como lo hemos comentado, en una labor de inspección en el terreno. Estamos en el Puerto de la Libertad, en este y otros restaurantes, esta venta de productos a los consumidores, detectando y verificando que se cumpla con la ley, y particularmente que no se venda producto vencido. Hemos encontrado a nivel nacional un poco más de mil productos vencidos que se estaban pretendiendo poner a disposición de los consumidores. Esa es una violación a la ley y puede ser un atentado para la salud de los consumidores. Por eso estamos acá y en otros restaurantes para recordar las obligaciones de los vendedores, cuidar la salud de los consumidores y cuidar la economía familiar. Esta es la Defensoría veraniega, que está en la calle, en Oriente, Occidente y el centro del país, impulsando el cabal cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor para que en el país hagamos realmente una realidad el cumplimiento del Estado de Derecho. Agradezco mucho, señor Presidente. Como observamos por las imágenes de nuestro camarógrafo, Samuel Doño, pues está verificando si hay algunos productos vencidos en los platos de comida que se comercializan en diferentes balnearios y playas del país. Hasta el momento se han realizado 236 inspecciones y se han detectado mil productos vencidos que ponen en riesgo y violan la Ley de Protección al Consumidor. Como observamos, se está preparando la comida, se está verificando las medidas higiénicas, todo para que la población pueda consumir sus productos de manera eficiente y con calidad. Con este informe vuelvo contigo a los estudios, Célida, amigos televidentes, con estas imágenes. Buenas tardes para todos. Gracias, Carolina, por la información. Importante la labor que está haciendo la Defensoría del Consumidor, pero es importante también que nosotros, como consumidores, hagamos esa labor para verificar que nuestros alimentos estén en buen estado.